Bueno, como autoridad, hablen con los policías, que nosotros hemos sido invitados y no nos han dejado participar. Lo saben ellos, ya hablamos con ellos. Hermanos, hemos hablado con la policía, está garantizando todo. Ya arriba, que corte allá arriba. No lance, ya no lance. No lance, no lance. No lance, no lance, no lance. Allá arriba que entonces, allá ya está hablando. Que no pena, pues. Que no pena. Que no pena. Que no pena, que no pena. Que el Górico Azul le está diciendo que somos borrachos. Nosotros siempre respetamos nuestras estructuras orgánicas. No estamos basando a nuestros estatutos. Estamos cumpliendo con nuestros estatutos. Hermano Néstor.